Apreciado productor agropecuario, la Agencia de Desarrollo Rural ADR y la Universidad Tecnológica de Pereira le dan la bienvenida al formulario de registro del Servicio Público de Extensión Agropecuaria Digital. Registrarse es muy importante porque así podrá recibir acompañamiento técnico e información sobre uso de las tecnologías de información y comunicación, generación y mejora de habilidades, asociatividad, gestión sostenible de los recursos naturales y participación en espacios de política pública sectorial. El proceso de registro es muy fácil. Empecemos. Ingrese con su celular o computador a la plataforma solucionesdigitalesparaelcampo.utp.edu.co Escriba sus nombres y apellidos. Seleccione su tipo de documento. Escriba cuidadosamente el número de su documento sin puntos ni espacios y después de haberlo escrito, verifíquelo. Seleccione su género al nacer, ya sea masculino o femenino. Seleccione su fecha de nacimiento. Para hacerlo correctamente, primero seleccione el día, luego el mes y finalmente el año. Por ejemplo, si usted nació el 2 de mayo de 1970, debe escoger en la primera casilla el 02. En la siguiente casilla, que es la del mes, poner 05. En la siguiente casilla, seleccionar el año, en este caso, 1970. Escriba cuidadosamente su número de teléfono sin puntos ni espacios y después verifique que haya quedado bien escrito. Seleccione el operador de teléfono. Seleccione el operador de teléfono. Seleccione el operador de teléfono. Si no lo encuentra, marque OTRO y escriba el nombre de su operador de teléfono. Seleccione el tipo de línea de teléfono. Escriba cuidadosamente su correo electrónico y después verifique que haya quedado bien escrito. Seleccione el grupo étnico al que usted pertenece. Si no lo identifica, marque NINGUNO. ¿Es persona en situación de discapacidad? Marque sí o no, según sea su caso. Es víctima del conflicto armado. Marque sí o no, según sea su caso. Es reincorporado a la vida civil. Marque sí o no, según sea su caso. Escriba cuidadosamente el nombre de su predio. Seleccione el departamento donde se encuentra su predio. Seleccione el municipio donde se encuentra su predio. Seleccione el corregimiento o la vereda donde se encuentra su predio. Si no lo encuentra, marque OTRO. Si usted conoce las coordenadas de su predio, escríbalas. Si no las conoce, continúe diligenciando este formulario. Sobre su producción principal, por favor, seleccione su cadena productiva. Si no la encuentra, marque OTRA cadena productiva y escríbala. Si ya marcó su cadena productiva principal, seleccione sus cadenas productivas secundarias. Marque el número de hectáreas del terreno donde trabaja. Por ejemplo, si el terreno donde trabaja tiene 12 hectáreas, escriba el número 12. Haga clic en la palabra REGISTRARME. Ya ha culminado la primera parte del registro. A continuación, le haremos algunas preguntas sobre su cadena productiva. ¡Felicitaciones! ¡Vamos muy bien! ¡Para que sea la atención! ¡Vamos muy bien! ¡Vamos a iteración, porque han instalado un script principal. ¡Vamos! ¡Vamos!